Música Y que pasa Blasquetes, estamos aquí en Pokémon Shoutdown con mi super amigo youtuber MatiHD Ya sé el nombre, MatitoHD Bueno, y él se hizo un canal hace tiempo y con él grabé una serie, si no recordáis mal Y bueno, la serie como que salió mal, al final no la llegamos a subir Pero ahora va a tener un nuevo canal y quiero que lo mire en la descripción Aunque todavía no haya subido un vídeo, pero quiero que le deis una pequeña oportunidad Y bueno ¿Tú quieras a mi canal? ¿Denunciar a Blasquet? No, 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 en serio Y bueno, se me ha ocurrido jugar a Pokémon Shoutdown con este chaval, no sé Y... No, 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 por favor, siempre gano, yo un poco muy shoutdown Venga, va Me ha tocado casi todo de tipo planta, tiene huevos ¿Por qué lo dice Blasquetes? ¿Por qué lo dice? Ah, sí, sí, una cosa, yo no quiero decir nada, pero este personaje se parece más a Blasquetes Y el personaje que tiene abajo Mati como que es un poco... ¿Cómo decirlo? Un poco chopesno, ¿no? Un poco... Ya, pues eso Venga Muchas gracias, muchas gracias por decir mi queso Venga, va, ataca Junplup Venga Ataca, venga Venga, bitch, bitch, eres una bitch Eres una bitch Vale, voy a atacar Vale, voy a atacar Junplup, 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 Junplup Muy bien, mi sirve Vale En serio ¿Qué ha pasado? ¿La has esquivado? No, no lo he hecho Ah, vale, hijo de puta Oye En serio, bomba germen puede hacer A la mierda A la mierda A la mierda Venga, vamos a ti A ver que me tienes preparado Mi hundum, que no sepa siga ahí Vale, equipo Joder, puta Joder, puta, ¿vale? Joder, puta Falla luego algo No, no lo falla Adiós, tío, a la mierda A ver No, tío, cara de hoy Joder Venga va En serio Venga va A ver, ¿qué vamos a hacer, chicos? Vale, yo creo que Madre mía, esta taca Esta taca ¿Vale? Estamos en las mismas, estamos en las mismas, ¿no? Vale. No, 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 no estamos, no, no me vas a ganar para empezar eso, a ver, porque si yo ahora uso tal ataque, lo ves, me sube esto, bueno, y si tu atacas pues eso, pero si yo vuelvo a usar el ataque, se me sube eso, y así sucesivamente, hasta que me haga, bueno, pues si hacer un crítico me cagaba yo en tu puta madre, pero no creo que vaya a pasar eso, a ver, Aislin, no, no, puedo estar así media hora, vale, síntesis, síntesis, a ver quién se le acaba antes Aislin, vale, cuánto me queda de síntesis, vale. Bueno, ¿cuándo te queda a ti? Ya sé, 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 vale, pues ahora, a ver, esto, y adiós Twicom, madre mía, puta ama, Roserite, ah, no, es tío, vale, como Roserite, yo qué sé, tío, a ver, venga, saca siguiente Pokémon, una polla, tío, hop out bone, yo quiero eso, tío, un Pokémon rubio omega, vale, venga, tipo hostia, dos tipos contrarios, tipos psíquicos, vale, yo ahora voy a usar esto, venga, adiós, duérmete, 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 ay, mi querido Mati, duérmete, venga, voy a usarte esto, hop hop out bone, mola un huevo, eh, mola un montón, vale, sigue dormido, soy filipollas, quería usar, no, sí, 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 soy filipollas, soy subnormal, venga, venga, da igual, blanco, no tiene por qué ser así, venga, se duerme, bien, otra vez, este Roserite está hecho para joderte, en serio, y ahora simplemente saco yo a, eh, a este chavalito, venga, ahí me igual, rey, guapo, venga, va, y ahora, pues, pues tengo un surf, y yo creo que, bueno, tampoco le quita mucho, vale, pues este ataque, y lo esquivas, vale, grande, 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 vale, pues ahora por si acaso, por si al tomar estos líos, yo te voy a mandar un, un pequeño, tóxico, obviamente, ah, que listo, me saco un Pokémon de tipo dragón contra un Pokémon, como Wild Ray, vale, no, no, tío, ya te lo digo, Tecron, me cae muy bien, Tecron me cae muy bien, que ataque tienes, porque te está riendo demasiado, hijo de puta, no, pues sabes que te digo, te voy a envenenar a todos los Pokémon, inmunes, es verdad, coño, es tipo acero blanco, a ver, a ver, a ver, un momento, muy bien, a ver, venga, va, es lo máximo que te puedo hacer, no, en verdad debería cambiar algo, que madre mía, venga, voy a cambiar a, a, a Stunt Tank, porque madre mía, vale, Giro, Giro Ball, Giro Ball, oh, oh, madre mía, Crunch, eh, Crunch, es muy buen ataque, eh, es la hostia, ataca, saca a ese Hoppa Wound, vale, no, me saca, me saca a Wormadam, verá, cuidado con Wormadam, cuidado, cuidado con Wormadam, que Wormadam, que Wormadam me da mucho miedo, eh, cuidado con Wormadam, cuidado con Wormadam, hostia puta, Wormadam, Wormadam, hostia puta, Wormadam, chaval, Wormadam, se le va, eh, se le va, se le va, se le va, pero se le va, eh, a ver, voy a usar esta ataque, a ver que, que paja, pero, que paja, que paja, tío, que no entiendo, a ver, vale, Rosary, creo que deberías hacer esto, y a ver que me hace, vale, Earth Square, vale, se me han acabado los pepes, de puta madre, y lo esquivas, y lo esquivas, que grande eres, Mati, eres un grande, y lo esquivas, y lo esquivas, y lo esquivas, a ver, vale, me has obligado a sacar mi arma pesada, en mi polla, a ver, no, venga, ahora en serio, esto, este Wormadam no me pensaba yo que me iba a dar tantos problemas, vale, a ver, lo que no hacemos algo, tío, tiene huevo, a ver, venga, a ver, que es mi Pokémon favorito junto con Mega Kayak, venga, va, ya están muertos, Wormadam, es que tú y yo lo sabemos, ya, o sea, no entiendo por qué seguimos luchando de los otros, vale, venga, cuál de los dos, Hoppa o Bones, o Secron, vale, venga, te voy a hacer esto, hijo de puta, 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 venga, 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 va, y que le puse tóxico, madre mía, madre mía, la tablis que tengo ya aquí, y lo esquivas, vale, que grande, tío, que grande, mi Higali, que Higali tenga uno de los Pokémon que más me gustan, eh, de quinta, De los pocos que me gustan, en verdad No, al contrario, voy a ganar, voy a ganar ¡Adiós, Ecrón! ¡Madre mía, chayos! Bueno, ojo que es el mejor de 3 Vamos a ver cómo continúa la batalla Es el mejor de 3, ¿eh? Ojo que me puede ganar todavía Estamos con la segunda parte Vale, Suelo Vale, tipo normal volador Vale, este Vale, Blissey, tipo normal Vale, damos que sea la polla este Blissey, ¿eh? Vamos a usar esto Vale Vale, eh... Hellrock Pero, ¿qué te digo? ¿A la mierda? Sí Blissey se me va a la mierda, en verdad Nah, pero para ti quiero un Blissey, en verdad Oh, madre mía, y yo Es verdad, también es verdad Vale, mmm... ¿Te voy a sacar contra uno más volador? Venga, nada, te saco este Pokémon que es una mierda, en verdad Pero, pero pues... Pero es una mierda, a ver Mmm... Venga, este Total, Suelo Vas a morir Adiós, Suelo Oscuro Sí, tipo siniestro Vete Venga, ma, ¿qué me vas a sacar, Mati? Mati, venga, sácame algo Vale Me está sacando la lengua, el cabrón Se está metiendo conmigo A ver Y lo esquiva, vale Pues vale, Frame Thrower Bueno, joder Ay, Dios mío Para que no me dé problema, por si acaso nunca me fío yo Ni tóxico Venga, Suelo Va a morir este Slurpuffer En la cara Yo le veo en sus ojos que va a morir Sinceramente Vale, no, voy a morir yo ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Tú, tío, pues toma, Hurricanes Que es mi mejor ataque a la mierda Tío, yo creo que si hubiera usado Hurricanes Desde el puto principio te habría ganado Venga, Sharpido Que tiene mera evolución fijo Fijo que tiene mera debut No, vale, no tiene mera debut Será mi otro Pokémon Vale, venga A ver, ¿qué tipo eras? Voy a usar esta, a ver cuánto le quitamos Hijo de puta, pendejo No me lo creo Pues toma, Slurpuff versus Slurpuff Toma, te doy de un puto Un besito Un besito Un beso drenado Dragon and Kiss Venga, mueres ya, joder Puto Slurpuff de mierda, en serio Venga, ¿qué Pokémon tienes? Venga Ya, ya, pero será en plan Invisimals Invisimals, pero más currado Ya, pero te acomode, ¿no? No, 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 no lo sabes Vale, Clivecoast Clivecoast O sea, esto siempre es Vale Vale, creo que Lo aconsejable es No, 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 espera Flamethrow Vale, Earthwake, vale Terremoto, vale Espera, el Tóxico nos va a matar a los dos Y lo sabes O no O sea, pues el Luz punta Porque es más Pokémon como pensado Solo preocupa el diseño Un poco penoso Pues eso Ahora todo Oye, que Slurpuff es mi Pokémon favorito Y la puta puta, ¿eh? Que te reviento Te doy un dislike Y me dice A ver El diseño no me gusta Pero más Pokémon no es Bien, no Vas a morir Vas a morir No me jodas Vale Me quedan mis super Pokémon Sí Tú, tú Clivecoast Se va a ir por ahí Lo sabes, ¿no? Vale Adiós, Clivecoast Cabrón, eres streamer Tienes algún tipo de dragón Sí Ah, no Ah, va Vale, pero Dragónada, ¿eh? Ojo Son tipos contrarios Bueno, este poco Lumineo ¿Qué le has llamado? ¿Le has llamado débil, cabrón? ¿Le has llamado débil? ¿Hijo de puta? Cabrón ¿Racista asqueroso de mierda? ¿Racista de mierda? ¿Cómo te atreves a llamarle eso, tío? Mira Quiero que te veas mi capítulo De Pokémon Mística El que yo te voy a decir Y que veas Cuando YouTube No despido yo el vídeo después Quiero que lo veas, ¿vale? A ver si tiene un huevo No estoy diciendo eso Cabrón ¿Lo ves como las débil? Que me lo ha matado Sí, Lumineo ¡Hijo de puta! ¡Lumineo, no es Lumineo! ¡Es Dios! ¡Lumineo es la polla! Doblei, hostia puta Qué originalidad Dos espadas Pero me gusta este Pokémon, ¿eh? Vale ¡Inmune! Puto amo, Blasco Puto amo Madre mía No, no me lo creo Blasco En serio Venga Última batalla El desempate Última batalla En Pokémon Shoutdown Vale Reshirant Contra Y Reion Vale Eh... Rom Madre mía Un Reshirant Qué suerte he tenido, joder No, tío, cabrón Lo esquiva Encima Tú, tío No, tío Sione Sione, ya está Sione Es Dios Sí, me va a matar Me va a matar Sione No, en serio Voy a cambiar ya Tampoco voy a ser gilipollas Vale Este lo cambio Venga Shudogudo ¡Hijo de perra! Ah, no, tío Como parece un puto árbol Pues lo he cre... Qué filipollas soy Tío, me dirás Que no parece un puto árbol Ay, Dios mío de mi vida Vale Un momento Tipo Agua Vale Ya está Es que tuve que haber cerrado Este principio de todas maneras Pero bueno Venga Esto que no se tiene Multicruel Pero la verdad No me acuerdo No, o sea No sé mucho inglés Chicos Lo siento Vale ¿Lo ves? Vale, perfecto De puta madre Ahora voy a cambiar A este Pokémon Es muy mal Pokémon Es que sí Es muy mal Pokémon Es la polla Este Pokémon Esperando a oponentes ¿Qué vas a hacer? Vale Mmm Vale Tampoco es tan buen Pokémon Que yo puedo prescindir de él Puedo prescindir de él A ver Mmm Esto Madre mía Crezable El líder de los tipos hadas A mi parece Vale De puta madre Te planto esto No creo que te planto también esto Ole Vale No tío Es que tipo agua Blanco Es tipo agua Gilipollas Es tipo agua Es tipo agua Joder Vale A ver Tipo agua roca Tipo roca Vale Volvemos a la misma Vale Venga Venga Pokémon Pokémon de quinta Que odio Por favor Ya lo sé La verdad que el Tío O sea Un zomper acá Sería Ah que sí Pero no tiene zomper No creo que tenga zomper Vale Adiós barbacle Vale Tu que eres de Chile Todas los Pokémon Como les pronuncia Por ejemplo Medi-chan Dime un Pokémon Que tu aquí pronuncies De forma distinta Vale No sé Por ejemplo Eh Yo digo Pokéball Pero tú dices Pokébola No Sí Yo dices Pokébola Hostia O sea Es que es O sea Se me hace extraña En verdad Vale A ver Mmm Hago esto Y ya está Está muerto Ilumise Lo siento Lo siento Lo siento Ilumise Lo siento Pero Eres muy kawaii La verdad Pero No te veo No te veo Guay para luchar No No tienes que cambiar Solo ataca Es tu turno Me voy a Esperando Oponente Maldito Nigga A la mierda Que flab Que sabe Ja 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 XD DD XD LOL XD LOL Vale Venga Ya Estás muerto Ya O sea Mati Admítelo Estás muerto En Pokémon Showdown A menos ¿Cuál es tu último Pokémon? Me quedan tres Por eso ¿Cuál es tu último Pokémon? Uy Vale Idreion Voy a usar esto A ver ¿Cuánto evitamos? Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Vale Ah no Todavía tengo una oportunidad De que sobreviva Este Regiral No Vale Ivoz Arroz Ivoz Arroz Maldita sea Ivoz Arroz Vale Mary Chan tiene Bien 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 Hijo de puta Hijo de puta Y lo falla Y lo falla El gilipollas Y lo falla Me lo imagino pegando un salto Y rompiéndose la cadera Un tub normal A ver Un momento Que tonto soy Que tonto soy Muy bien Un crítico tío O algo Lo que sea Lo que sea No puedo perder Conte este tío Venga venga va Garchomp No me jodas que No me jodas que el Pokémon Al momento Venga venga Garchomp Adiós No podré durarse para siempre Lo siento compañero Vale Bien Se hace más daño Perfecto ¿Qué tipo eres? Vale Menos mal que no es tipo hada Como es tan kawaii Creía que era tipo hada Vale Es tan kawaii Que creía yo que era un tipo hada Tío Mira mi Garchomp ¿Sabes en qué animal Está basado Garchomp Para ahora? En un tiburoso drilo Como lo oyes Cese Adiós A la mierda Ese Charizard A la mierda Ese Charizard Ole Se hace más daño Es que El destino Lo está diciendo ya El destino Lo está Manía Adiós ¡Pama! Parecía padre Mi mamá Su chavo No me lo traté A resira Pero es que Garchomp Está Rotísimo Todo o nada ¿Me darías tu canal? Sí Vale No, en verdad no Que te follen He ganado Ya está Hasta la... Bueno chicos Nos vemos en el próximo vídeo de Pokémon O... Última, última, última No, no En el próximo vídeo de Pokémon De Minecraft De lo que sea Hasta la próxima Y adiós Muchas gracias Un saludo Que te pareció no Un saludo Una Te ruge T insurance Gracias.